Si crees que voy a beber o a pelear por tu amor Te equivocaste, yo por amor no me rebajo Muriendo por despecho no me han visto en las cantinas Gracias a Dios el amor siempre me ha sobrado Eso si quien me la juega como sea me las paga Y pa' que muerdas sepa que ya te conseguí reemplazo No faltaba más verme peleando por amor Cuando a mi alrededor es lo que tengo al escoger Rebajar mi orgullo es algo que no haré por nadie En el amor bien sé ganar y de igual modo sé perder Por otro amor hoy me abandonas que te vaya bonito Muy pronto me hará olvidar de quien ya me empezó a querer No me verás, no me verás peleando por ti No me verás, no me verás bebiendo por ti No me verás, no me verás llorando por ti No me verás, no me verás en las cantinas por ti Tengo el amor a mis pies y me sobra por doquier Si me cambiaste, créeme que me importa muy poco Tengo un corazón duro que no lo asusta el mal tiempo Y las heridas las cura muy a su modo No le ruego amor a nadie ni por despecho me pierdo Por amor no me rebajo, valgo mucho y eso es todo No faltaba más verme peleando por amor Cuando a mi alrededor es lo que tengo al escoger Rebajar mi orgullo es algo que no haré por nadie En el amor bien sé ganar y de igual modo sé perder Por otro amor hoy me abandonas que te vaya bonito Muy pronto me hará olvidarte quien ya me empezó a querer Nunca he peleado por amor Menos lo haré por ti si hoy me bebo un trago aquí No creas que es por ti no me rebajo por amor Y menos por ti no me verán, no me verán En las cantinas por ti